Hoy vamos a leer el tomo 1 de As The Gods Will Nuestro protagonista es Shun, un chico que está harto de la monotonía de su vida Un día aparentemente normal, la cabeza de su profesor estalla mientras se encuentran en clases Y de su interior surge un muñeco Daruma, que los obliga a participar en un extraño juego Donde quien se mueva también perderá la cabeza El grupo se percata de que en la parte de atrás hay un botón, cual deberán presionar para terminar el juego Pero también hay un temporizador Así que mientras el muñeco deja de observarlos, comenzará una carrera por su supervivencia Desafortunadamente todos fallan y al final Shun es el único sobreviviente Al salir descubre que Akimoto ha sido la ganadora del juego en la clase de alado Y junto a otros compañeros se enfrentan el segundo juego Que consiste en ponerle un cascabel a un gato gigante Pero al terminar Amaya ha perdido el control Y aunque pretende asesinarlos a todos, es detenido por la policía Y hacia el cierre descubrimos que esto es solo el principio Mi frase favorita fue Se acabó eso de llevar una vida monótona Tengo que cambiar aquí y ahora Debo deshacerme de mi existencia tan patética